La alerta nunca cesa, la marina no descansa. Las actividades criminales en nuestro país exigen el mayor esfuerzo institucional y eso la Armada de México se lo toma muy en serio. No hay avión, embarcación o vehículo que entre a territorio nacional por mar, aire o tierra sin que sea detectado por los ojos y oídos de la Armada de México. Y utiliza diversas aeronaves, sonares y radares para la vigilancia diaria en el país. Los constantes aseguramientos en mar abierto como en tierra son supervisados desde el Centro de Mando y Control de la Armada de México, considerado el más moderno de América Latina. Tenemos vigilancia constante contra nuestras unidades aéreas, la patrulla aérea marítima, por sus medios de sus sensores, tanto de radares como de cámaras, detectan ciertos patrones o detectan las embarcaciones y si es de interés, dependiendo de su movimiento o su ruta de navegación, se hace una aproximación y se enfoca. Con sus tres salas y tres turnos a las 24 horas del día, el Centro de Mando y Control de la Armada de México está en alerta ante las situaciones de riesgo, ya sea en el salvamento de personas en alta mar, crisis generadas por fenómenos naturales o trasiego de droga a mar abierto o tierra. En el caso de embarcaciones con droga en mar abierto, a través de un avión Persuader con cámaras de alta definición se da seguimiento de hasta 48 horas. Así inicia el operativo de detención de los delincuentes. Al momento de visualizarla, normalmente estamos a 150 millas, 200 millas, haciendo nuestros patrón de vigilancia, y al momento de localizarla, alertamos a los mandos, al Centro de Mando y Control, y tomamos acciones, suponemos hacia donde puede arribar, si continúa su rumbo a mar abierto, o hacia cosas mexicanas, y las unidades de superficie, o los buques, se van preposicionando para darle la intersección. El trabajo coordinado entre las áreas de inteligencia naval, Centro de Mando y Control, además de los equipos de infantería y operaciones especiales de la Marina Armada de México, han logrado arrancarle al crimen organizado en lo que va del año, 17 mil 405 vehículos terrestres, 31 aeronaves, 7 pistas de aterrizaje, y 41 embarcaciones y la detención, de 14 mil 326 presuntos infractores de la ley. También se han decomisado dinero en efectivo, armas, cartuchos, cargadores y granadas. Para Imagen, Raúl Flores Martínez.